No es el parque que aproximadamente tiene cuatro meses parada la construcción y este es el parque que los residentes de la villa siempre se recrean los niños y allá es un colegio que ellos venían y hacían sus actividades deportivas en el parque y bueno, allá antes había una cancha para jugar bolivar también. Así lo expresaron residentes en la villa olímpica de esta ciudad donde aseguran el cabildo local mantiene paralizada la reconstrucción del parque recreativo de la zona. Vino al principio de Navidad a ofrecer de peso para que lo iba a poner linduísimo y nos pasamos la Navidad con un chaco de agua, yo fui una de las que me caí tres veces ahí. Yo no soy como los que me negoqué, hay como unas latrinas que no sirven, porque esto aquí no sirve, mira como está esto, podía estar así o no podía estar así, podía estar un poco más arreglado ya, porque nosotros no lo merecemos, porque somos de aquí de San Francisco Macorís, necesitamos estar allá como va. Aseguran que desde el pasado 2017 iniciaron la remodelación y hasta la fecha se mantiene en la misma situación. MTN, Joanny Pauli.